Mundo PC, comercialización de productos tecnológicos, insumos, accesorios, artículos del hogar, oficina y telefonía, reparación y todo lo que necesita tu PC, notebook, playstation, Xbox, programas antivirus y actualizaciones. En Alberti 606, Alberti y Arenales, Mundo PC, teléfono 03388-42336. Móvil, telefonía y accesorios, en Rivadavia y Arenales. Ahora abierto las 24 horas en mobileoferta.com. Comprá desde tu computadora, tablet o celular. Seguinos en las redes sociales, Instagram y Facebook como Móvil Eoferta. Motos Leo, service, reparación y venta de repuestos. Servicio rápido y económico para motos de todas las marcas y cilindradas, arenados en general. En la REA 1377, Motos Leo, teléfono 423-361 o celular 1567-6513. Alma Canina, peluquería canina y accesorios para tu mascota. Colchonetas, perfumes, collares, correas, pipetas, juguetes. También baños, cortes sanitarios y de uña. Cepillado y guardería, atendido por sus dueños. Gaby y Mati, en Pringles 209, celular 1541-4419. Alma Canina, lo hacemos por tu mascota. 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 Gracias. Gracias. ¡Sube! ¡Sube el carajo! ¡Vamos, Erané! ¡Vamos, Erané! ¡Vamos, Erané! ¡Uno, Perrojón! ¡Aside! ¡Ey, Loli no lo cubrió! ¡Ocho, otro! ¡Dale, cada uno de los más! ¡Dale! ¡A fuerte y lapieza! ¡A gourpetón! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, Florencia! ¡Excelente, Flor! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Volver! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!